Rubí García Ibarra, la quinceañera más famosa de México, cumplió 17 años el pasado 31 de agosto y no dudó en compartir su entusiasmo con sus seguidores de Instagram, a quienes deleitó con unas instantáneas en las que luce su nueva figura. Aunque en esta ocasión no llevó a cabo una impresionante fiesta como hace dos años, pues solo disfrutó de un pequeño pastel, Rubí publicó un par de fotografías en las que aparece presumiendo sus envidiables curvas. En las imágenes, Rubí luce un jumpsuit color salmón con el que remarcó su estilizada figura, y pese a que la joven cantante aparece más tapada que nunca, no pudo evitar que su sensual retaguardia resaltara de manera espectacular. En la descripción de la imagen, la originaria de la joya, comunidad de San Luis Potosí, compartió su sorpresa ante la distancia que ha recorrido desde que se convirtió en la quinceañera más famosa de México, 17 años ya. Qué rápido pasa el tiempo, sí, el pasado 2 de septiembre Rubí presumió, a través de Facebook, el postre que disfrutaría para celebrar su aniversario. Hola, feliz domingo tengan todos ustedes y yo apenas partiré en un rato mi pastel de cumpleaños atrasado Rubí aprovechó sus 5 minutos de fama para incursionar en el mundo de la música, y aunque muchas personas criticaron su decisión, un gran número de internautas la felicitó por buscar convertirse en toda una estrella de la farándula mexicana. Actualmente, el videoclip es su primer sencillo, contéstame, ya cuenta con más de 230 mil visitas en YouTube. ¿Qué te parece? Con información de Mundo Hispánico Foto, Instagram, arroba Rubí y barrago oficial, anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!